Iniciamos, Kimberly Araya habría sido asfixiada por su esposo. Asfixia, esta es hasta ahora la hipótesis que maneja el OIJ de cómo fue el asesinato de Kimberly Araya Granados, debido a que su cuerpo no presentaba heridas, ni de arma de fuego, ni de puñal, tampoco golpes visibles. La investigación a cargo del OIJ de Heredia en el caso de femicidio logró determinar que la hora de muerte de la joven madre fue entre las 10 y 17 de la noche del jueves 18 de abril y las 10 y 42. Esta hipótesis policial se logra desprender de las entrevistas realizadas, tanto al conductor de la plataforma Uber que la llevó hasta su casa en San Luis de Santo Domingo de Heredia, como por lo dicho a las autoridades por una familiar de la joven. Ella se veía tranquila, muy amable, no parecía que había tomado. Íbamos conversando, seguimos hasta la servidumbre, donde ella me dijo que vivía. No ingresé con el carro, solamente esperé que ella se bajara y comenzó a caminar hacia adentro. Según la aplicación de Uber, esto ocurrió a las 10 y 17 de la noche, Pero a las 10 y 42 de ese mismo día, un familiar de Kimberly recibió un mensaje por la aplicación WhatsApp del celular de la víctima. Le pedía que dejara el candado abierto porque seguro Dave no le abría, ya que estaba con un tipo que estaba tomando y no sabía qué hacer. Para la policía, este mensaje no lo envió Kimberly, sino su esposo, utilizando el celular de ella luego de darle muerte. El supuesto mensaje enviado por la víctima es incoherente en su contenido de cara al contexto temporal, pues se pretende hacer ver que su hermana, que todavía no había llegado y que estaba con un sujeto ebrio, cuando la prueba objetiva ya localizaba a la víctima en su propiedad. Otro elemento de prueba que compromete al esposo de Kimberly es que su carro fue captado por la cámara de vigilancia de un vecino, saliendo de su casa a las 10 y 46 de la noche de ese jueves, mientras que él manifestó a la policía judicial una versión distinta. Esto también figura en el expediente del caso. Las cámaras de seguridad del peaje de la ruta 32 captaron a Pérez Mena pasar por ahí y dirigirse hasta la zona de Ventanas, donde apareció el cuerpo de la mujer el viernes 26 de abril, ocho días después de su desaparición. Para los investigadores todo apunta que el sospechoso esperó que la víctima llegara a la casa a las 10 y 17. Dentro la mató asfixiándola. Tomó su teléfono celular para enviarle un mensaje a su familiar y crear un sospechoso, el supuesto hombre que llegó con ella y estaba ebrio. Posteriormente la montó en la parte trasera de la cabina del vehículo y la llevó hasta el lugar donde las autoridades dieron con su cuerpo.